¿Qué tal amigos de la página a la UNAM Pasión Infinita? Espero que estén de lo mejor. Pues aquí estamos con un invitado de lujo. Estamos con Estras Rangel, portero de... Bueno, entrenador de porteros, perdón, de Pumas MX actualmente. También portero en el pasado, cuando estuvo en su paso de Pumas. Estras Rangel, ¿cómo estás? Hola, qué bien. Buenas noches. Un saludo a todos y un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es mío y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está por allá? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo va la cuarentena y todo eso? Pues igual, la verdad es que está complicado. Hay que seguir cuidándonos y tratar de salir lo menos posible. Y bueno, la gente que tenemos que trabajar igual con mucho cuidado, con muchas precauciones y siempre tomando las medidas necesarias que nos manda tanto la ciudad como el gobierno. Sí, sí, qué bueno, qué bueno que... Bueno, hay que cuidarnos, ¿no? Que es lo más importante. Primero está la salud. Así es. Exacto. También, bueno, quisiera iniciar preguntándote, por ahí por 1995, si no estoy mal, debutas en Primera División. ¿Cómo fue tu experiencia ser debutado en Primera División? ¿Quién fue el entrenador que te debutó? Fue en 1996, el 3 de noviembre, al mando de Luis Flores. Fue un partido... Bueno, yo ya sabía que iba a debutar porque una semana antes, bueno, Sergio Bernal estaba operado del hombro y obviamente estaba recuperándose. El segundo portero estaba Isaac Misraji y lo expulsaron. Lo suspendieron dos partidos y bueno, así como yo debutó en Primera División, una semana antes yo ya sabía que iba a jugar. Y bueno, imagínate, todo jugador, todo futbolista que aspira a lo más grande y en este caso primero debutar en Primera División es algo maravilloso. Es algo que nunca se te va a olvidar y bueno, imagínate, aparte de debutar con Pumas, que ha sido mi segunda casa toda la vida, es maravilloso y te repito, siempre estará conmigo. Sí, creo que tu entrenador en ese entonces, antes que debutaras, fue el Tuca Ferretti, ¿no? Si no estoy mal. ¿Cómo fue tu experiencia, ser entrenado por el Tuca Ferretti? Sí, bueno, tuve la fortuna de que Tuca me diera la oportunidad de subir al primer equipo en el 93. Digo, por ciertas razones, solamente estaba Campos, estaba Bernal, estaba ahí un poquito complicado para poder debutar al mando de Tuca, pero bueno, estuve ahí de tercer arquero y bueno, obviamente aprendes muchísimo de toda esa gente que tiene ya muchísimos años en el fútbol antes que tú y lo único que haces es disfrutar, de entregarte al máximo, de disfrutar cada entrenamiento, cada partido que se podía presentar y bueno, que estuve ahí cerquita en la banca, no era mi tiempo todavía, pero bueno, aprendí muchísimo a Tuca y es una gran persona y un gran entrenador. Sí, completamente. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió compartir cancha más bien con Sergio Bernal y Jorge Campos? Imagínate, la verdad es que son dos monstruos de la portería, son grandes íconos de Pumas y bueno, Jorge, a nivel mundial, entonces les aprendí muchísimo, estaba yo fascinado de poder compartir tanto entrenamientos, cancha, vestiduras con ellos, algo que al principio no lo creías, que parecía un sueño y bueno, que se volvía realidad, entonces muy agradecido y bueno, con el esfuerzo y con las ganas de competirles a lo más que se podía en ese momento. Sí, completamente. También quisiera preguntarte, ¿quién te inspiró a ese portero profesional? ¿O de quién fue tu ídolo, más bien? Pues mira, fue muy chistoso porque yo durante mi niñez e incluso cuando fui a mi prueba Pumas, yo era delantero, era yo goleador y bueno, te repito, mis pruebas fueron de delantero y me quedé delantero en 14 años en Pumas. Sí, era yo un cambio recurrente en los partidos, pero nunca fui titular y me acuerdo en esa época los porteros que tenían una categoría, pues no andaban tan bien y bueno, he sido ahí, probar suerte en la portería, hablé con el entrenador y me dio la oportunidad de entrenar un jueves como portero y el sábado que jugábamos contra Necaxa ya fui titular y de ahí me quedé como portero ya toda la vida. Y obviamente cuando ya te encaminas en una posición como la de portero, pues ves a la gente cercana y obviamente la gente cercana que tenía yo era Campos y el modelo que tenía de juego era muy innovador en ese entonces, entonces muchos tomamos de ejemplo las características que él tenía para jugar en la portería. Sí, completamente. ¿Te tocó usar uno de sus diseños de Jorge Campos, de suplente? No, 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 él tenía su diseño, pero obviamente en fuerzas básicas pues sí, la verdad es que tratábamos de muchos de ser como él y me acuerdo una época que tenía un amigo que tenía una tienda de deportes y me diseñaba, me ayudaba a copiar un poquito ahí de lo que Campos sacaba en cada partido y en fuerzas básicas, digo, sí, me acuerdo que llegué a ocupar alguno de sus modelos. Pues, pues muy bien, Estras. Tuviste a dos entrenadores excelentes, Hugo Sánchez por parte, creo que fue durante el 2002, no estoy mal. ¿Qué se sintió ser entrenado por Hugo Sánchez, que fue el máximo goleador de la selección, es ídolo por los mexicanos? ¿Qué sentiste? Sí, tuve la fortuna también de ser dirigido por Hugo, por el míster, durante sus dos épocas que llegó al club y simplemente de verlo, de la imagen que proyecta, de lo que representa a Hugo Sánchez a nivel tanto institucional del club que salió de Pumas y saber que es de la talla mundial comparado con los más grandes de la historia del fútbol, pues era motivante, era un verdadero placer poder trabajar con él, aprenderle muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha, siempre tenía unas palabras y un pensamiento muy acertado en cuanto a las decisiones que tomaba y entonces, digo, tomábamos ese ejemplo y muy agradecidos por la oportunidad que nos dio de haber podido estar con él. Sí, completamente. También quisiera preguntarte, ¿cuál es el partido que más recuerdas con mucho más cariño? Bueno, la verdad es que el debut es el que siempre te queda marcado durante toda la vida, aparte ganamos, o sea que fue una tarde ahí redonda, porque no era fácil, debuté contra Toros Neza, allí en el 96, imagínate, estaba el Pony, estaba Aranjo, estaba el Turco, Pablo Larios, Memo Vázquez, entonces la verdad es que era un equipazo y daban un buen espectáculo, entonces también al haber debutado y al haber ganado, un sueño cumplido y sin duda nunca se me va a olvidar. Sí, completamente. Creo que ese es el sueño que tenemos todos de debutar en primera división. Yo, por ejemplo, tengo 16 años y también me estoy preparando para ser portero profesional, así que me pasó lo mismo igual que tú, que primero inicié de delantero y después me transformé en portero. Sí, bueno, así pasa, de repente jugamos de alguna posición, pero nos vamos acomodando donde mejor nos desarrollemos y ojalá, te deseo todo el éxito del mundo, Kevin, para que logres tus sueños y puedas debutar en primera división, que la verdad es que muy pocos lo logran, pero es a base de esfuerzo, de dedicación y de todas las ganas del mundo. Sí, completamente. Y muchas gracias por el consejo y también quise preguntarte, estuviste de titular en el partido contra la América en 2002 o 2003, si no estoy mal, quedaron 4 a 3. ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción tenías en ese partido? Pues, mira, ese partido fue lleno de emociones porque ese día nació mi segunda hija, y bueno, me acuerdo que el míster me dio oportunidad de ir al hospital a recibirla y regresarme a concentrar, porque teníamos que jugar ahí contra América, y la verdad es que fue un partido muy bonito, porque fue entre semana, fue en la noche, con estadio lleno, y la verdad es que esos partidos son a ganar, son a ganar como sea, y tanto la gente como nosotros los disfrutamos y nos concentramos al máximo, porque son rivales a vencer. Entonces, tenemos el dicho de que no se pueden perder contra, no se puede perder de ninguna manera, y menos contra ellos. Entonces, me acuerdo que íbamos ganando 3-0 en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo, en pocos minutos nos empataron a 3, y ahí hubo una afortunada jugada del Kikín, que mete gol al 42 o 44, no me parece, y logramos la victoria. Entonces, también fue un partido muy bueno, muy bonito, muy disputado, sobre todo, y logramos sacar la victoria. Sí, completamente de acuerdo. También quisiera preguntarte, sobre tu estancia en Pumas, ¿cuál es la playera que más te gustó? ¿De jugador o de portero? De las dos. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado el blanco, el de local. Fíjate que antes, cuando yo estaba en las fuerzas básicas, usábamos el blanco con el Puma oro, con el Puma grande en oro. La verdad es que me gustaba muchísimo, muchísimo ese uniforme, se hacía muy elegante, y bueno, ahora está combinado con azul, que también es muy, muy bonito. Y de portero, me acuerdo que en el 2002, cuando jugué, había igual, un suéter azul que usaba, con el Puma blanco, y también me gustaba muchísimo. Sí, que completamente, bueno, a mí en lo personal, a mí la que más me gusta fue la del 2011, y la que salió en este año, la bicolor, que por cierto, aquí lo tengo puesta. Ah, ok. La del tercer uniforme del torneo. Sí, está muy bonita esta. Sí, sí, tuvimos también la fortuna de presentarla, porque es una retro que sacamos igual en 2002, y una bicolor, y la verdad está muy, muy bonita también. Sí, completamente. También quise preguntarte, cuando saltas a la cancha de CEU, entonas el himno universitario, ¿qué sientes en ese momento? Donde está toda la afición cantando igual el himno, ¿qué sientes? Pues mucha emoción, se te pone la piel chinita, tanto tú cantar como la gente en la tribuna, incluso ahora que me toca estar también en la tribuna, el ambiente es indestructible, es muy padre, y se siente toda la unión de toda la gente que le va Pumas con el equipo, y se siente un ambiente de mucha comunión, de mucha unión, y sobre todo de energía positiva, ¿no?, para enfrentar a los partidos. Sí, completamente. Creo que, bueno, yo no tengo la fortuna de ir a México. La verdad, para ser sincero, nunca he ido a México. La verdad, me encantaría estar ahí en México ahorita, en estos tiempos. Pues sí, digo, la verdad es que ojalá que tengas la fortuna de venir, y bueno, ya que se calme todo, y que primero Dios estemos bien en salud, y que la normalidad que estábamos acostumbrados vuelva, y tengas la fortuna de venir al estadio, y de sentir lo que canta el himno universitario con toda la gente. Sí, 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 me imagino cómo se ha de sentir. También quisiera preguntarte, sobre tu instancia en Pumas, ¿con qué compañero te llevabas mejor? Con muchos. La verdad es que tuve mucha fortuna de convivir con mucha gente, obviamente de mi generación y gente más grande, pero creo que Cristian Ramírez fue con el jugador, el compañero que más me identifiqué. Incluso somos amigos de que tenemos cuatro años, entonces lo conozco toda la vida. Y yo sin dejar de lado a Mariano Trujillo, a Boncito González, a Jimmy Lozano, a Raúl Alpizar, que bueno, que ahora estamos acá en Pumas. Y sin dudas, digo, son amistades de toda la vida, de años, que aunque de repente nos separamos un poquito, al final nos vemos, nos juntamos y platicamos de todo lo que vivimos. Sí, completamente de acuerdo. También quisiera preguntarte, en 2004 saliste campeón con Pumas. Creo que fue tu último año en ese torneo. Para ti, ¿cómo fue ser campeón contra un equipo como es Chivas? Sabemos la rivalidad que hay contra Chivas, para ti, ¿cómo fue ser campeón en ese año? Pues la verdad es que fue un torneo muy regular, porque solamente perdimos tres partidos en todo el torneo. recuerdo muy bien que solamente Jaguares de Chiapas nos ganó, nos superó en puntos, ellos fueron los superlíderes. Nosotros quedamos en segundo lugar. Y bueno, cuando pasamos cuartos y que eliminan a Jaguares, sabíamos que si nosotros llegábamos a la final, cerraríamos en casa. Entonces, todo ese mes que te la pasas concentrado, estabas dedicado 100% al entrenamiento, a los partidos, a los viajes. Y imagínate coronarte en casa contra un rival de mucha tradición, de mucho pego a la afición de Chivas y sobre todo en penales. O sea, imagínate, fue algo muy emocionante, muy emotivo, de muchos nervios, de mucho sufrimiento, pero al final se logró el objetivo de poder levantar ahí la copa. Sí, completamente. También quisiera preguntarte, a pesar de la rivalidad contra el América, ¿qué otro partido o contra otro equipo considerías como clásico? Bueno, creo que América, para nosotros, digo, tan parte por ser de la ciudad, es un clásico tanto capitalino como de tradición. Nuevamente, Chivas también, además es un, no sé si clásico, pero sí un partido entre los partidos muy importantes, Cruz Azul, nuevamente los considerados cuatro grandes, sin dejar de lado todos los equipos que han ido mejorando, que han ido evolucionando y ganando campeonatos en los últimos años, como Tigres, Monterrey. También son partidos muy importantes, pero creo que como clásico, igual contra América, creo que es el más representativo que tenemos. Sí, completamente de acuerdo contigo. Creo que la rivalidad, bueno, para mí, en lo personal, creo que la rivalidad después de un Pumas América, serían Pumas Chivas por, como bien lo decías, por la tradición, por el ambiente que se vive, ¿no? En esos partidos, en esos partidos, más en Guadalajara, que Pumas tenía una racha negativa allá en Guadalajara y la rompieron hace dos años, si no es esto mal, pero sí, completamente de acuerdo contigo. Y también quisiera... Sí, no nos iba, no nos iba también en Guadalajara, pero ya, por lo tanto, si te digo hace un par de años, ya se pudo, se pudo revertir esto. Sí, completamente. También quisiera preguntarte, ¿cómo fue esta transformación de ser portero a ser entrenador de porteros? Pues, yo en el 2008, que fue mi último temporada en activo en Jaguares de Tapachula de Liga de Ascenso, bueno, pues situaciones de repente ajenas, tanto al club como a nosotros, se complicaron las cosas y ya no se pudo hacer una renovación para continuar con el equipo y en el club. Digo, fue complicado, fue difícil porque no lo tenía planeado, no lo tenía contemplado. Yo tenía muchísimas ganas y muchísimos deseos de poder seguir en activo, seguir jugando profesionalmente. Pero te repito, a veces causas ajenas que pasan, bueno, tuve que retirarme y tuve la fortuna de que Jaguares me invitara a ser entrenador. Me acuerdo que en ese año empezaron al torneo de fuerzas básicas de sub-20 y sub-17 y me acuerdo que el entrenador de Jaguares del primer equipo en ese entonces Alan Cruz a través de la activa me invitan para ser entrenador de fuerzas básicas y muy contento porque ya llevaba yo hoy cinco años viviendo en Chiapas y bueno, con la fortuna de seguir participando con el club, pero era entrenador y te repito, fue difícil, fue complejo, pero bueno, tienes que cambiar el chip rápido, al final sigues en lo que más te gusta que es el fútbol, sigues participando de una manera ahora más importante porque depende de ti ya a través de los entrenamientos, de las correcciones, de todo lo que se les puede enseñar a los porteros ahora es como ellos pueden mejorar y bueno, contento ahora de ser entrenador también. Sí, completamente quisiera preguntarte ¿con qué portero tuviste la fortuna de entrenar? ¿a qué portero? Digo, cuando yo cuando regresé a Pumas estuve un año en fuerzas básicas y el siguiente año cuando Paco Valencia llega de entrenador al equipo tuve la fortuna de estar ahí con él de ser entrenador de porteros del primer equipo y estuve entrenando a Picolín, igual al Pollo Saldívar, a Alfredo, a Bernabé Magaña y bueno, después de un año y medio igual hacen cambios, se hacen cambios en el club y me regresan a fuerzas básicas y bueno, estuve, he estado ahí desde entonces y con los chavos ahí adentrándonos y bueno, en Jaguares estuve cuando hubo el torno de copa también ahí les echaba la mano al primer equipo y tuve la fortuna de estar con Edgar Hernández, con Villaseñor, también porteros importantes en esa época. Sí, completamente de acuerdo, creo que bueno, para mí actualmente el mejor portero bueno, este torneo que acaba de terminar fue Alfredo Talavera, no sé si te ha tocado entrenarlo, pero para mí sí ha sido el mejor portero actualmente de Pumas, bueno, hasta ahorita. Sí, la verdad es que desde que llegó Alfredo siempre ha demostrado gran profesionalismo, he tenido la oportunidad de verlo entrenar y no he estado tan tan de cerca, no he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero lo he visto trabajar, es un profesional al 100% y la verdad es que sí se ha ganado un lugar importante en el club, con el equipo y sin duda ha sido también para mí coincido contigo el mejor portero de esta temporada. Sí, completamente. También quisiera preguntarte cómo fue jugar en Seú a las 12 del mediodía. Pues tradición, la verdad es que siempre ha sido una tradición el que Pumas juega domingos a las 12 y saber que ningún equipo quiere jugar a esa hora por el sol, por la altura y saben que Pumas siempre ha sido un equipo muy dinámico, entonces aprovechamos siempre esa condición y es una tradición de los domingos a las 12 jugar en Seú con el sol a lo que da y feliz, imagínate ver tanto la cancha espectacular como las tribunas llenas y poder ponerte la camiseta de Pumas es algo que se siente muy padre y es maravilloso. Sí, también quisiera preguntarte ¿cómo mantienen la concentración? Jugando un partido ¿cómo mantienen la concentración? Porque sabiendo que ahí está la afición cantando ahí alentando gritando el Goya ¿cómo mantienen la concentración en esos partidos? Digo sabes que la concentración siempre tiene que ser al máximo en todo el partido obviamente a veces pasan desatenciones que aunque no quieras suelen llegar a pasar y te meten un gol o no se mete un gol o hay algún error pero siempre se trata de estar lo mayor concentrado posible obviamente sabemos que la gente está ahí que está alentándonos y se escucha tanto las porras como 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 el apoyo de la de la afición pero te concentras en en lo que es el partido en lo que es la táctica las formaciones que que se manejan y y bueno siempre llevando el plan de juego que que siempre se maneja en cada partido y totalmente creo que la afición es la la principal para que un equipo o que pase pese más el estadio más bien ¿no? Sí la verdad es que estoy seguro que tenemos la mejor afición de México el apoyo de de toda la gente de toda la de toda la banda que le llamamos nosotros acá en México siempre se siempre se siente estamos siempre muy agradecidos con con toda la gente con todo el apoyo de 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 las porras de la de la afición que va que va cada domingo o bueno cada que se juega de local digo se siente y estamos muy agradecidos con con ellos y tratando siempre de dar nuestro mayor esfuerzo para que para que ellos aunque de repente no los resultados no sean no sean los esperados pero que sepan que o que se vea un equipo que siempre se mata dentro de la cancha y completamente para ti cuál es el estadio que más te costó visitar como cuestión de visitante de visitante eh voy a decir del volcán el volcán eh te te impresiona te te presiona te te mantiene siempre atento porque digo aparte que Tigres de local siempre se se saca provecho de su localidad de su gente es un es un estadio que que pesa que pesa mucho eh antes estaba en en Santos estaba el estadio Corona y que también toda la gente estaba ahí y que se jugaba a las 4 de la tarde de los sábados domingos entonces eh también pesaba mucho porque estábamos todos ahí muy cerquita de la afición y con el calor eh también pesaba pesaba y sin duda bueno el Azteca el Azteca lleno también eh era muy padre estar a poder jugar ahí sí completamente creo que bueno para ti cómo fue jugar en el estadio Azteca porque sabiendo que eh las dos aficiones llenan el estadio más eh la Rebel que eh llena la zona visitante y ahí está debajo la monumental que que también hace pesar el estadio para ti cómo es la pasión de ese partido o en ese estadio Azteca bueno de siempre se se juega de una manera eh de mucha pasión de mucha garra tanto dentro de la cancha como como fuera eh me ha tocado estar tanto en la cancha como en la tribuna y el ambiente es impresionante eh el apoyo que que siempre hemos tenido de de parte de de nuestra gente ha sido muy importante y para mí es digo es la posición entonces eh hay presión por por hacer las cosas bien por por tratar de de sacar un buen resultado pero sobre todo de dar siempre el máximo esfuerzo en cada en cada partido y completamente eh sobre todo toda tu carrera quien es el entrenador con que te sentiste con más confianza no creo que con todos se aprende se aprende mucho se aprende eh eh siempre hay algo bueno en cada entrenador digo y ahora que que lo soy tratamos siempre de dejar algo importante en cada en cada jugador en cada en cada portero en este en mi caso pero creo que eh que Tuca Hugo ha representado muchas cosas en el fútbol y en mi persona como como fútbolista si completamente te tocó algún regaño del Tuca en tu estancia si claro eso no no se salva a nadie pero pero bueno es parte del fútbol es parte de 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 la formación de del carácter que que debemos tener como como jugadores aguantar la presión aguantar los regaños las correcciones los gritos que que nos puedan llegar a dar y bueno Tuca no la excepción ¿no? el carácter que sabemos que tiene eh si nos tocó un regaño ahí pero pero siempre con el afán de de mejorar cada vez sí completamente pero eh para ti ¿cuál fue el delantero que más eh te costó enfrentar? digo muchos muchos la verdad es que había mucha gente muchos delanteros de 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 buena calidad pero creo que que tanto el turco como el loco Abreu eh sufría sufría ahí algo ahí con ellos porque Abreu por la altura porque sabemos que que tener un excelente remate de cabeza era muy complicado a veces ganarle por arriba y y con el turco su inteligencia su viveza y su gran técnica individual eran muy peligrosos sí completamente de acuerdo bueno yo en lo personal nunca he visto bueno sí me tocó ver a a Loco Abreu pero en el mundial con Uruguay pero a mí se me hace un buen delantero Loco Abreu eh y también quisiera preguntarte es a pesar del torneo que tuvo Pumas ¿cómo describirías este torneo de Pumas? creo que creo que se rompieron muchas expectativas ¿no? la verdad es que al principio mucha gente no creía no creía o dudaba que el equipo fuera a ser un buen torneo pero creo que el equipo desde un principio demostró la garra el ADN que que solamente Pumas lo puede tener el equipo se metió se concentró aparte de de la buena dirección técnica de de Andrés Lini que que con su experiencia y su modelo de juego el equipo lo entendió bastante bien creo que se hicieron bien las cosas fue contundente cuando lo tuvo que hacer y por eso se logró primero de los objetivos que era calificar entre los primeros cuatro y después llegar a la liguilla de la mejor manera aunque ahí en semifinales se sufrió un poquito pero la garra y el espíritu y la contundencia que se tuvo en las semifinales lo valió para que llegue a la final y bueno no se no se pudo concretar con el campeonato pero creo que el equipo hizo hizo muy muy buenas cosas grandes cosas y sobre todo rompió con la expectativa que se tenía de tal vez no lograr hacer un buen torneo que bueno que afortunadamente se hizo completamente también quisiera preguntarte me comentabas que estuviste en fuerzas básicas de Pumas como entrenador de porteros Andrés Lillini llegó como el 2017 si no estoy mal ¿cómo era Andrés Lillini como entrenador de fuerzas básicas? La dirección que él que él tuvo en los años 17 y hasta hace apenas 6 meses lo hizo de una gran manera siempre tratando de ver lo mejor para los jugadores desde los 10 años hasta la sub 20 ahora la sub 23 que nos representan en expansión se preocupó mucho por ellos se preocupó mucho por la calidad tanto humana como futbolística siempre siempre al pendiente de cada detalle y de tanto de los jugadores como entrenadores de la capacitación de seguir mejorando cada día de que obviamente de lo más importante era llevar jugadores mejor preparados a primera división y eso es el proyecto que aunque él esté técnico en primer equipo se sigue llevando en esa misma línea y te repito dejó un modelo de trabajo muy bueno que esperamos que se concrete con la mayoría de los jugadores que puedan debutar ahí en primera división sí completamente ¿qué te pareció esa playera que utilizó Pumas este torneo? bien me gustó mucho a mí siempre me ha encantado el blanco y ahora con el azul me encanta es muy elegante muy bonito y el azul con blanco también me gusta pero creo que a mí yo personal me gusta un poquito más el de local el blanco con los vivos azules sí completamente bueno yo en lo personal tengo la azul en el triángulo blanco pero en manga larga porque en estos tiempos de fríos me intento ocurrir de frío hay que taparse bien hay que taparse bien sí de acuerdo también quisiera preguntarte que también te gustó la playera de tortero de este torneo sí obviamente obviamente es alusivo a lo que los colores que usaba que usaba Jorge Campos en esas épocas el rosa el rosa estaba muy padre y el morado que no se usó mucho pero de repente ahí en Fuertebritas también se se ocupaba pero sí la verdad los diseños están muy padres muy innovadores y obviamente haciendo alusivos a los colores que usaba Jorge sí completamente pues bueno pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y pues te agradezco la invitación la la productividad que me das para entrevistarte no contrario que hay muchísimas gracias gracias por la por la invitación por tu tiempo y y bueno que seguir cuidándonos te mando un abrazo a a Estados Unidos que que sé que estás y y bueno un saludo a toda la gente que que se pudo conectar y y a seguir cuidándonos y a seguir trabajando eh primero en casa que es lo más importante y la gente que tiene que salir con mucho cuidado sí pues muchas gracias muchas gracias a la página de Juntos por Raúl que me dio la que me dio o me prestó más bien la este este zoom para poder entrevistarte y pues muchas gracias una vez más extras contrario muchísimas gracias un saludo a todos un saludo adiós gracias